Estoy súper contenta porque me he puesto una pota con un poquillo de tacón La gente rica o la gente que no... Porque parece tonto, pero escuchar algo es falsa alarma Pero es que abro y mirad las zapatillas Cada maestrillo tiene su librillo ¿Y cómo hago eso? Target he comprado Ya está cojona porque sabe que lo ha hecho más Yo era súper fan Y sola me da como más fatiga Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy es... ¿Qué día es hoy? Viernes 13 Me levanté hace un ratillo, son ahora mismo las 7 y 7 de la mañana Y estoy terminando de editar un vídeo que va a salir la semana que viene Un vídeo favorito del mes de septiembre Acaba de despertar Gilles, así que voy a bajar a que haga pis Y también a cogerme un café abajo Y a las 8 y media tengo clase de barre Así que no voy a desayunar hasta que vuelva luego de clase Pero sí que me voy a tomar el cafelillo Hoy voy a tratar de terminar esto antes de irme Pero primero voy a cambiar mi ropa Voy a usar el baño que Pau se acaba de ir Y voy a bajar allí, venga Ya estoy vestida y como habréis visto en el título de este vídeo Seguramente hoy sea... Bueno, es lo que voy a hacer Así que seguramente se llame así Porque los viernes es mi día de limpieza Y voy a empezar quitando las semanas de la cama Y poniéndolas a lavar Así que ya lo tendré listo cuando vuelva de clase Justo para poner la secadora He hecho su pipí y normalmente lo que hago es eso Bajarla, que haga el pipí lo primero Que hoy me la he bajado con el pañal, no me he dado cuenta Y nada, se lo he tenido que quitar Y lo llevo aquí, mira como voy Y normalmente lo que hago es darle un paseillo Que foco un poco Y ya volvemos a casa Cojo el café y subo Esto es lo que estoy haciendo Podría ser mi rutina de otoño Vale, pues ya estoy en casa Y me he quedado sin café Porque todas las mañanas tienen como que limpiar O arreglar la máquina, no sé Ponerle algo a la máquina Y todavía no se lo habían hecho Y le he preguntado al señor Que estaba ahí el de mantenimiento Y me ha dicho que lleva como unos 20 minutos Así que no me va a quedar ahí 20 minutos ¿Qué hora es ya? Las 8 menos 20 Tengo 40 minutos para terminar el vlog de mañana Y salir de casa Así que voy a ponerme a tope Ya he salido de clase Y estoy súper contenta Porque son las 9 y media Me encanta eso Que sean las 9 y media Y ya tener el deporte hecho La lavadora de las sábanas puesta No sé Me encanta hacer el deporte súper temprano Justo me paro aquí Porque he llegado a un sitio Donde me voy a tomar un café Un trozo de bizcocho Que está justo al lado Y como tengo que ir para el centro Si paso por casa Cojo el café allí Y no sé cuánto Me lío Así que me voy a tomar un café aquí Porque encima la cafetera Cuando salió de casa Seguía sin funcionar Así que nada Para ir Que no haya no sé qué Me lo tomo aquí Que encima este sitio me encanta Y ya sigo andando para abajo Para el centro He salido de desayunar Y iba pensando Que cómo ha cambiado el tiempo Creo que de barrio a la cafetería No me he dado cuenta Porque igual iba un poco sudada Y todavía iba caliente del deporte Pero cuando he salido de la cafetería Súper fría Y ya no estoy mojada ni nada No he hecho deporte con esto Lo llevo seco Ya el rollo de pantalones cortos Y así por lo menos aquí la menda Yo soy súper friolera Se me ha acabado Se me había ocurrido llevar a Gigi Pero en tal que no me dejan entrar con Gigi Es el único sitio que tiene un cartel Nada más en la de entrar En plan no pets Y sola me da como más fatiga llevarla Es verdad que la he metido muchas veces Porque es pequeñita Y si la llevo en la mochila O en el bolso o así O en brazos Nunca me han dicho nada Pero eso lo hago Cuando voy a acompañar Y tengo algo de support Si no me da como cosa Y digo bueno Así también voy más rápido Y me vuelvo rápido Que no quiero Estoy súper contenta Aunque ya tengo un montón de cosas hechas Y no quiero que se me haga la mañana Acabamos de entrar en Target Y nada más en entrar Tienen esta zona Que ya os la he enseñado alguna vez De chuminadas Que me encanta Y ahora lo tienen todo de Halloween Mirad estos vasitos para los niños Qué monos Esto para el truco trato Guirnaldas Papel Pelotas con cosas de Halloween dentro Esto es una guirnalda de luces De calabazas ¿Quién coleccionaba estas gomas Cuando era ahí pequeño? O sea Yo era súper fan No las intercambiamos Mirad todas las que hay Estas de calabazas Tío que chulo Me encanta No sabía que esto se sigue haciendo Y aquí es más como decoración de casa ¿Ves? Todo más mono Que yo era más de niños Mirad estas que chulas Me encantan Esto del pantalmo es brutal Mirad estas bandejas para los niños Para la comida Tío es que esta gente No sabe que se va a inventar Que monada Y esto para los cristales Manteles Tienen de todo De todo Aquí tienen luces de estas de neón Pues ya estoy por fin Donde tenía que estar Voy a ver si encuentro lo de baño A mí todas estas cosas me encantan Y me paro a mirar A bichear No sé cuánto tanto está bicheando Y grabando Que me dice la mujer ¿Te puedo ayudar algo? Y yo con la cámara ¿No? Muy penquísima Todo esto es para lavar la ropa Que raro que no Mírala Que ha seguido haciendo esto Los que me seguís por Instagram Sabéis lo que me hizo el otro día ¿No? Mirad que boquete ahí encima A ver dónde está Mírala Ya está acojonada Porque sabe que lo ha hecho mal ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Sí, por eso no vienes a la puerta ¿No? ¿Por qué sabes que lo has hecho mal? No, eh No 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 Acabo de llegar a casa Vení hablando con mi madre por teléfono Y se me ha acabado La batería del teléfono Entrando el portal O sea, un gusto Target he comprado Para limpiar el baño Ambientador Y para limpiar la ducha Me he portado súper bien Porque no he comprado nada extra Y mira que he mamoneado un montón Viendo a lo de Halloween Porque aquí hay cosas tan monas Caso es que ahora que estaba viendo La bolsa esta Las que veis Jane the Virgin Todo el rato sale este signo Para los que no lo sepáis Es el supermercado Tad Es publicidad ahí en cubierta Estaba como Rafael Le enseñaba a Jane Cómo tiene el piso decorado Para el bebé Y está todo lleno de Bolsas de tela del Target Y es como sí Claro, decora la casa Y no quita la bolsa de supermercado Me hace muchas gracias Y eso He visto la bolsa Y me he acordado Esto de Jane the Virgin Porque la tengo hasta en la sopa Últimamente Voy a recogerme el pelo Y voy a empezar a limpiar Y mucho me decís Que os gustan los blogs caseros Esto es algo que hace todo el mundo Si no lo hace todo el mundo Debería hacerlo todo el mundo Quería grabar blogs esta semana Era como he estado toda la semana Militando Trabajando en otras cosas Y bueno Pues el viernes Que no tengo que estar sentada En el ordenador Y que voy a estar haciendo más cosas Grabo blogs Grabar o no grabar La limpieza Son blogs que a mí me encantan Todos los de organización de la casa De limpieza de la casa Del baño De los armarios No sé Me da como satisfacción Ver como el desorden Y luego el orden Me gusta verlo en mi casa Y me gusta verlo en vídeo No sé En vídeo es como que Incluso mejor Porque no te cansas tú Limpiando No soy aquí la Mary Condon Ni soy ninguna experta Pero estoy segura Que mi madre le va a hacer ilusión Este vídeo Porque nunca pensaría Ella que yo va a hacer un vídeo Limpiando El caso es que yo siempre empiezo Por aquí Por las ventanas Y la realidad es que Empiezo por las ventanas Sin limpiar las ventanas Y como hago eso Pues pasando de los cristales Bueno Limpio por dentro Eso sí Pero por fuera no Porque es que en 7 Yo he dado 2x3 Yo no me voy a pegar Las palizas De subirme Bajarme de la silla Cambiar el agua Tropecientos millones de veces Para que hoy Esta noche Mañana o pasado Que se ponga a llover Venieron en verano A limpiarlas por fuera En plan los balcones Y las gajas de estas Y así se va a quedar Yo limpio por dentro Y a volar Lo que sí que hago es Limpiar a fondo Los viernes Porque toda la semana Es como que se junta Más desorden Más suciedad Pau está afuera Yo estoy a mis cosas Y es como que no limpiamos Pero el viernes Es como el día En el que yo Ya más o menos Tengo todo hecho Lo que quería hacer De vídeos De grabar De editar De estudiar De todo Encima me gusta Porque cuando llega Pau Ya está todo limpio Y tenemos la casa perfecta Para el fin de semana Que es cuando Hombre no cuando más tiempo Porque yo paso toda la semana aquí Pero sí Estamos más de relax en casa Y me gusta tenerlo Todo limpio Ordenado En plan para estar a gusto Aunque entre semana Pues voy dando un repasillo al baño Paso la aspiradora Dos o tres veces La cocina En fin Esas cosillas Sí que las mantengo Nada Empiezo desde las ventanas Y limpiar las ventanas Y voy haciendo todo En cuanto me levanto Lo que hago es Si me toca lavar la sábana Que en verano lo hago Una vez a la semana Y en invierno Cada dos semanas Es ponerlo en cuanto me levanto De hecho ahora mismo Voy a poner la secadora Si no se me hace bola Para el resto del día Intento también Lavar las toallas Y si tengo que poner Alguna lavadora Y ahora tengo que poner Una lavadora de ropa normal Me enrollo más Y me voy a poner a limpiar Venga Mira aquí en el baño Yo tengo el cesto este Que es donde guardo Todo lo de la limpieza Y normalmente Os lo dejo en el baño Hoy me lo voy a traer en el salón Porque hay mejor luz Y así lo veis mejor Una vez que tengo limpio A los cristales Me traigo a mi amiga La aspiradora Y voy a aspirar el sofá Porque lo tengo No sé Gigi está en una época En la que se le cae muchísimo el pelo No sé si es como los humanos Pero el otoño Igual me lo estoy inventando Pero nunca había soltado pelo Gigi Y ahora está soltando un montón Y me gustaría ir a lavar Las sábanas del sofá Pero como está con la regla Hasta la semana que viene Voy a esperar a que se le acabe Para lavar las fundas Voy a pasar la aspiradora ahí En el suelo La solo pasaba al final Porque primero me gusta Limpiar el polvo Por si hay mejillas Y no sé qué Que caigan al suelo Y después aspirarla Y no sé si esto Lo hago bien o lo hago mal Mi madre barría antes Claro, barría antes Pero porque si barres Después de limpiar el polvo Como que levantas el polvo Pero bueno Como la aspiradora No levanta el polvo Sino que lo absorbe Y creo que lo estoy haciendo bien Todo lo que vaya a ver Lo que a mí me funciona Yo no sé si lo hago bien Si lo hago mal El caso es que mi casa está limpia Yo estoy a gusto Y ya está Y aquí cada uno Cada maestrillo Tiene su librillo Y ahora ya sí Voy a empezar a limpiar el polvo Primero limpio esto Voy así Y termino en la mesa del salón Y en el espejo Y ya me voy para aquella parte Mirad Esta es la silla Que he comprado Para el escritorio Tiene ahí su ruedecita Así de piel Que no es piel Está acolchadita Súper cómoda Me parece que queda súper mona Esta es la parte Que más pereza me da Porque hay que sacarlo todo Y luego volver a colocarlo Intento colocar Todo más o menos Según estaba en las estanterías Para luego no calentarme la cabeza Y cómo ponerlo Porque quede mono Y nada Hace como dos o tres semanas Hice limpia esta fondo En plan Rollo fin de verano Tire cosas He cambiado los libros de orden Y más o menos Me desiste de cosas Que ya no quería Y dije como me gustaba Entonces No me tengo que calentar la cabeza Ni como la tengo que colocar Ni nada Que luego soy maniática Lo tengo todo ordenado Y conforme lo quito Lo voy poniendo Hola ¿Tú no ayudas? ¿No ayudas? Tú miras, ¿no? Estás aprendiendo Preciosa Y ya la tengo Mirad Exactamente igual Me falta poner Este peluche Que le regalaron El otro día A Gigi ¿Os acordáis que en febrero Le di una sorpresa A una niña colombiana Que se acaba de mudar A Chicago A Chicago no A Seattle Pues el otro día Vino a casa a cenar Y le trajo a Gigi Este muñeco Monísimo Pero Gigi En la primera hora Le rompió un poco del gorro No sé si lo habéis visto aquí Entonces se lo quité Y lo he puesto aquí Porque es que destruye Todos los juguetes Trajo también un hueso De peluche Que se nos lo destruyó El primer día Pero el segundo Ya lo descosió Entonces se lo doy Como a ratillo En plan cuando estamos Nosotros jugando con ella Se lo doy Pero para que se lo quede Jugando no Porque juega a destrozarlo Estoy pensando que esta mañana He ido a Barre Porque he vuelto esta semana A hacer Barre Tenía muchas ganas De ir por la profesora y tal Pero ya había Buqueado una clase esta tarde Para ir con Pau A Orange Theory Lo que os he enseñado Que es todo como naranja Que tienen el baño Un montón de cosas El gimnasio Es como la actividad Que hacemos juntos Tengo esta tarde clase Y tengo una sudada encima Ahora mismo de limpiar O sea esto Tiene que considerar Hacer deporte Te agachas Te levantas Te subes Te bajas Quitas Pones Que calorazo En fin Acabo de terminar con el salón Voy a hacer la cocina Y de la cocina Ya me voy a la habitación La entrada y el baño Lo que siempre suelo hacer Lo último es el baño Porque es donde suelo cambiar El agua de las fregonas Y no sé cuánto En el váter y en la bañera Entonces eso como que Me lo dejo para lo último Estoy súper contenta De que todo esto Se ha quedado limpico Pero estoy sudando Y me queda un montón Mirad la ayudante A donde se sienta Mirad Mientras yo limpio Las puertas estas Ella ahí mirando Este cristal Por fuera es cristal Así normal Pero por dentro es como No veis como suena Mirad como se queda Se queda como si estuviese guarro Por aquí si se queda bien Porque por aquí es cristal normal ¿Veis lo que os digo? Que se queda marcado Luego ya se va yendo Pero de primera Así que me queda así de guarro Mirad el cesto Digo voy a recoger Todo lo que he dejado por aquí Pero es que abro Y mirad las zapatillas Bueno no se las ha comido Pero me las ha llenado todo esto Ahora me toca vaciar todo esto Y limpiarlo Desastre madre mía Ya solo me queda el baño Volver a respirar Y fregar todos los suelos La tengo todavía ahí Acabo de vender La lavadora de ropa blanca Y acabo de poner Otra lavadora ahí Con ropa de deporte Que no sé si la voy a poner ya O voy a esperar A que vayamos a clase y todo Y ya meto toda esta ropa Porque hoy me estoy pegando La sudada del silo Y quería enseñaros Ahora que he visto El armario este Que lo tengo hecho un cuadro Ya ha empezado a llover Después tengo aquí paraguas Chaqueta Esto que es para devolver Bolso En fin Tropecientas cosas De ir poniendo todos los días Y este armario siempre se me acaba desordenando Yo no sé si vosotros tenéis un sitio en casa Eso Como el mueble de la entrada No sé cuánto Que siempre está hecho un desastre Da igual lo que lo ordenes El otro día os conté en el vlog Del cumpleaños de Gigi Que queríamos ir a Petco Para por un chubasquero Pues era este Que hemos pedido online Mirad que bonito es Es reversible Creo que me costó como 13 dólares Súper mono En el caso es que bueno No me voy a enrollar más Me voy a poner con el baño Y ya con Creo que voy a comer súper tarde Y este año ya como las 3 de la tarde No sé si comer ahora de hecho Mirad que recogido se ha quedado ahora todo Que estaba todo lleno de mejillas Mira Gigi Si ¿Te sientas ahí al lado del cesto? Bicho Mirad que recogido Y bueno aquí el tenderete este Ahora la zona de caos Está aquí en medio del pasillo Porque tengo el baño He hecho un cuadro Falsa alarma Me he metido en el baño Y mirad la hora que era Son las 3 de la tarde Mientras limpio y no limpio el baño Son capaces de darme a las 4 de la tarde Y me niego a comer Y irme a clase así Creo que me voy a tomar un poquillo de sopa Porque si no Es capaz de darme un Harry En la clase hoy Así que eso Voy a comer Y ahora sí Mi momento Esta mañana no me lo he puesto Porque estaba limpiando Y además grabando Estaba como muy azul Pero normalmente lo que hago Es ponerme algún canal de YouTube Que me guste O alguna serie en Netflix Porque parece tonto Pero escuchar algo Es como que me hace compañía Y se me hace más o menos No sé La música al final Me acaba cansando ¿Sabes? Como que no toda la música Me gusta igual Me voy a poner Jane the Virgin Voy a comerme esto Descanso hasta las 3 y media Son las 3 y 12 ahora mismo Y me vuelvo a poner A las 5 menos 4 lo tengo Estás saliendo de clase Que a las 5 tengo clase No me lo creo Porque si no tengo que pagar Así que nada No va a ser la primera vez Que hago las 2 clases Creo que ya lo hice una vez Pero es verdad Que tenía mejor fondo Antes Porque he estado todo el mes De agosto Muy regular con el deporte Y esta semana Es la que he empezado otra vez A tope Y me cuesta Porque ya lo he dicho Muchas veces El cuerpo es muy desagradecido Como me gusta Cuando estoy limpiando Que me cuadre todo Las lavadoras El lavavajillas Todo en plan de ponerlo Y sentir que todo Absolutamente todo Está limpiado Lo que más me gusta Es acabar Y irme a la ducha Andar descalza por el piso Pero no me va a tocar Es Me va a tocar acabar E irme al gimnasio Y de hecho Le acabo de preguntar a Pavo En plan de ¿A qué hora llega? Porque normalmente Él llega a las 5 y 5 y media Como he dicho He cambiado el autobús Llego a las 5 menos cuarto A casa Corriendo De aquí a allí Son como 10 minutos Corriendo Y yo le he dicho Bueno pues yo voy tirando ando Pues yo paso y discurriendo Que ya hoy estoy machacada Y luego hemos quedado Con Simrín y una amiga suya Que habla español Para tomarnos algo Y bueno Ellas como que han ido a una cena A las 5 y media Estás tú que acabo de comer A las 3 Imagínate cenar a las 5 y media Le dije Bueno nosotros a la cena Nos vamos Pero luego nos tomamos algo Así que volveremos de clase Nos ducharemos Y para la calle Bueno pues yo al baño Como veis Le doy con un cepillito Y con un producto este del baño Y luego quito Como todo el exceso este La espuma Y toda la mierda Vamos Ya enjuago esto Y vuelvo a limpiar Bueno yo creo que hago Lo que hace todo el mundo No sé que estoy explicando Realmente es donde más Me esmero En plan de que Demuestro toda la fuerza que tengo Rollo con el cepillillo ese Bum 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 Intento quitar Pues dentro Todos los restos de agua sucia De jabón De lo que sea Yo sé que siempre se puede dar más Y hacer mejor Pero es que acabo Destrozaica Y nada Ahora ya que lo tenía limpio Después la cortina La cortina es como siempre Una transparente Porque es que no encuentro Una cortina que me guste Mientras encuentro Y no encuentro Lo que más me gusta Es eso transparente Porque no se ve Porque no tiene estampado Me parece lo más simple Lo más fácil Lo más barato Y ahí está Le da como más claridad También Porque si ahora pongo Una súper oscura O con mucho estampado No sé Como que me agobia El caso es que Estoy sudando Pero sudando Sudando Tenía el pelo limpio Voy a fregar el suelo Tengo que darme patadas En el culo Y ahora por fin Meto todo Lo del baño Aquí Cojo lo del suelo Estoy recargando El jabón de manos Que por cierto Ya lo he dicho alguna vez Pero para los que seáis nuevos Este es el mejor Jabón de manos Del mundo O sea es que Todos los olores Huelen tan bien Pues he acabado Mirad Justo a tiempo Las 4.32 de la tarde Estoy sudando O sea Estos van a pensar Que yo que sé Fifi Ala Ha terminado ya la secadora Pero es que paso Olímpicamente O sea me quedan 10 minutos No voy a vestir la cama ahora La he visto luego con Pau Y ya está Y me quería beber un café Pero tengo tanta calor Que voy a beber agua con hielo Y nada Estoy súper orgullosa de mí misma Es súper contenta O sea de verdad Yo la gente rica O la gente que no Que se paga a alguien Para que le limpie Que me parece muy bien Y que me encantaría hacerlo En algún momento de mi vida Cuando tenga niños Cuando esté trabajando Me parece súper útil Que no digo nada Pero es que creo que esa gente Se pierde un gusto Porque es que Bueno no sé A mí es que limpiar Me da una satisfacción Obviamente no me gusta No es el planazo del siglo No lo haría siempre Pero me da mucha satisfacción Cuando lo hago Encima recuerdo Limpiar en mi casa Y con mi madre Como una casa más grande Y así Pero esto que es un puñetazo Súper pequeñito Bueno súper pequeñito Pero aún así Cuando hago en plan Las ventanas Aspiro el colchón Aspiro el sofá No sé cuánto Y mira que la cocina No la he limpiado No la he limpiado a fondo Que por cierto Grabé un vídeo súper chulo De la cocina Y es el que se me perdió Con ese blog Que se me perdió La tarjeta de memoria Perdió el contenido En plan La tarjeta de memoria Dejó de responder Así que nada Lo repetiré dentro de unos meses Cuando necesite reorganizar Otra vez todo Y será como Limpieza y tour de la cocina Que no sé Me da mucha pena Porque tardé un montón En grabarlo Y me gustó mucho Yo estoy vacía Y todo por gimnasio Lo único que voy a hacer Es esperar un poquillo Y mientras se seca el suelo Ya estoy camino Esto voy medio hoga Me he encontrado Pau justo en el ascensor O sea yo salía Y él entraba Acabamos de salir de clase ¿No sabéis qué clase tú? Podía tirar del alma Pero lo he hecho ahí Como una campeona Y este señorito de aquí Ha llegado antes que yo Venía yo Justo un poco más Para atrás por ahí Y oigo el silbido Que siempre nos hacemos Y digo ¿Dónde contras están? Yo mirando para adelante Y para atrás Cuando pasa con una bici En plan hasta luego Y dice que es que justo Ha salido de casa Y va a empezar a correr Y ha visto una bici Y ha dicho Que más por saco Voy en bici Ya no hemos duchado Típico que cuando te duchas Te viene todo el bajón Pues estoy muerta O sea le he dicho Para comer a maquillar Por tener mejores caras Y al final quedamos Con siempre Y la amiga Están en un barrio De siate Que está un poco retiradillo Donde nosotros vivimos Como una esparteña Y eso me he maquillado Pero no pensaba Ni maquillarme Súper cansada Y no es por ser que jica Pero es que no he parado De que me levanté Y me sonó la alarma A las 6.20 Estoy muerta Creo que cenaría en casa Y todo Lo que pasa que Si nos quedamos en casa Va a ser de verdad Que no las vamos a ver Así que mejor salir Y así también salimos de casa Y vamos como De cita Me he puesto entera de negro Con las esparteñas estas Que ya las habréis visto en el vlog Esta camiseta que No sé si tiene ya Como dos o tres años Y esta chaqueta Que también tiene como dos o tres años Por si me diese frío Hola, hola Hola, hola ¿A quién tengo aquí? Vamos compa Ven Ven aquí Venga, vamos 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 a ver Que has hecho Venga Mira aquí Aquí tiene su rosco Acabamos de llegar a casa Ahí se va Pau con Gigi Para que haga pis Ha venido Simrín Con su amiga Esta española Que se llama Taylor ¿No, Pau? Sí Súper simpática Y lo que me hace mucha ilusión De ello El chico con el que estaba quedando Antes Simrín Igual Había estudiado en España Súper emocionada Hablando de España Si estaba en ese sitio Con el mapa Tal cual Buscando restaurante Yo vivía aquí Aquí No sé dónde Aquí O sea, todo el rato Enseñándote cosas Entonces me hace como mucha ilusión Que alguien esté Como tan emocionado Con España Porque claro Yo no estoy Algunas expresiones O palabras Y me ha costado Cuatro pavos Y era como No sé Que es una tontería Pero cuando lo oye Después de tanto tiempo Un entorno en el que no pega O a una persona A la que no abre el idioma Dice En serio No sé El caso es que El caso es que A mí me hace mucha ilusión Oírlos hablar Como tan contentos De su experiencia en España O tan contentos De la gente Que han conocido en España Valorar y querer un montón De dónde vengo Acordarme de cosas Me ha dado como el chute español Que me da cuando estoy con españoles O cuando conozco a alguien Que está como muy emocionado Con España Que me encanta Y voy a cerrar aquí el vlog Porque me toca Vestir la cama Espero que os haya gustado este vídeo Creo que me va a quedar larguísimo Porque he grabado demasiado Espero que os haya gustado Si es así Dadme un super like Déjamelo en los comentarios Si queréis que siga Haciendo vídeos así Como Pues no sé Mi rutina O mi forma de hacer las cosas Os doy la bienvenida A todos los que sois nuevos Que de verdad Que me hace súper feliz Porque yo sé que el canal Crece lento Pero El que haya siempre gente nueva O que se repita mucha gente Siempre en los comentarios Hace como que valga la pena En plan que valoréis El trabajo que hay detrás Así que os lo agradezco un montón Y nada más Que yo os mando un beso enorme Gigante Y como siempre Nos vemos en el siguiente Adiós